Que se le pide, me necesito tu olvida Que tu olvida, me tome un poco de 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 olvida No sé si gusto más de mi vida, o más de la vida, o más de la vida, o más de la vida Que se hace, tu amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo No sé si gusto más de mi vida, o más de la vida, o más de la vida